Gracias compañeros en los estudios ubicados en estos momentos en el barrio Los Andes de San Pedro Sula donde lamentablemente se ha dado un accidente en donde un joven pues que iba en esta motocicleta color amarillo ha sido golpeado por un camioncito que al parecer pues trasladaba a personal de seguridad aquí. El joven pues aparentemente tendría una fractura en su mano, de igual manera tiene un golpe un poco fuerte en su cabeza. Aquí pues se encuentra sentado a la espera de que puedan venir los paramédicos del 9-11 quienes les hacemos un llamado enérgico para que se puedan pues movilizar hasta este sector. Estamos exactamente ubicados en la parte trasera del marido auxiliadora. Aquí nos encontramos el caballero pues como le digo al parecer tuviese una fractura en su brazo pero se encuentra un poco impaciente debido al golpe que ha recibido. Se puede apreciar pues en su mano como prácticamente le está colgando y es que este es un cruce en donde pues se dio este impacto. Él como les digo está un poquito tenso pero ya han llamado a los paramédicos del 9-11. Accidentes que lamentablemente se dan a esta hora de la mañana pero los propietarios o el personal de esta empresa de seguridad pues se ha hecho responsable y en estos momentos ya lo están auxiliando. Está un poco nervioso por lo que él pues no quiere brindar ningún tipo de declaraciones. Así que precaución a los conductores de motocicletas sobre todo porque generalmente se convierten en las principales víctimas de los accidentes. Con las imágenes del Toro Mengíbar, regreso a Estudios.